Eres tú lo más hermoso Que mis ojos han mirado, que mis ojos han mirado Eres tú lo más hermoso Chantita del barrio, amigos, déjame estar a tu lado Puede que no se haga hermoso, pero soy enamorado Si Dios me presta la vida, voy a seguirte los pasos Voy a seguirte los pasos, si Dios me presta la vida Si Dios me presta la vida, voy a seguirte los pasos Voy a seguirte los pasos, si Dios me presta la vida Tú serás mi consentida, mi querer por ti no es falso Y el Señor, con ese día, de tenerte entre mis brazos ¡Vamos, vamos, te voy! Chantita, si tú supieras, que si no te miro sufro Chantita, si tú supieras Chantita, si tú supieras, que si no te miro sufro Que si no te miro sufro, chantita, si no supieras Pero si tú me dijeras que me quieres y te gusto Yo te amaré hasta que fuera Para no ser el reto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!